Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, en un nuevo vídeo, hoy traemos un juego que, bueno, ya llevaba esperando un tiempo, un tiempo, bastante tiempo la verdad, los seguidores de la saga seguramente, como yo, llevarán esperando muchísimo tiempo y es que ya no sé cuántos años han pasado desde la última entrega que sacaron, que además era, no sé, estaba muy bien la entrega, se convirtió yo creo que en un juego de, no sé, de culto, un juego recordado, no sé, de alguna forma, ¿no? Ya que iba a haber una secuela y al final no hubo, se canceló, bueno, hubo unas movidas y al final se convirtió en un juego como en un, no sé, en un juego de culto, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, bueno, por fin tenemos aquí la siguiente entrega que no tiene nada que ver con esa ambientación o con esa historia que, bueno, algo, cosa de los aliens y tal, sí, pero me refiero que no tiene nada que ver, han dado un giro de tuercas al juego y nos traen, nos ofrecen un juego totalmente nuevo aquí, ¿no? Bueno, de la mano de Bethesda y Arkane Studios tenemos aquí a Prey, ya sabéis los que me sigáis por las redes sociales y si no, pues en la descripción tenéis todas mis redes sociales Ya sabéis que nos pasaron también ayer un código de Prey justamente antes de que me llegara la edición física, pero bueno, ya que esta edición trae caja metálica y todas estas cosas, pues no la voy a vender ni nada Aunque lo tengo ya instalado, o sea, ya he jugado al juego, pero da igual, me da igual, me está gustando mucho el juego, de las horas que llevo me está gustando mucho Y mira, cuando un juego es bueno y cuando se merece que se pague, pues lo pago, aunque me lo hayan dado Así que nada, vamos allá Tenemos aquí el juego, esta es una edición especial, ¿vale? A ver, vamos a ver, por aquí, tenía muchas ganas de abrir, ¿eh? Llevo unas cuantas horas que tengo aquí en la edición y tenía muchas, muchas, joder Señores de marketing, por favor, poner cosas para abrir un poco más fácil, vale, ahí estamos Joder, macho, ahí, por fin, ya tenemos abierto ahí un cacho Vamos a abrir todo de más Oye, en serio Madre de Dios Ahí, 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 ya te pillo, ya te pillo Abrete, puto, vale Ahí estamos Bien, 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 vamos a ver qué tenemos en el interior Vamos a ver, ya veis, a ver si se enfoca bien Enfócate, hombre Le cuesta enfocar a la cámara que vamos Oye, enfoca Esto, esto Cámara Bueno, pues no le da la gana de enfocar Ahí estamos, ahí estamos Vale, ahí para que veáis bien todo Perfecto, ahí Y aquí veis la portada No, aquí, enfoca aquí Cámara, que enfoques Aquí Nada, no me hace ni caso Bueno, da igual Vamos a abrir esto, que creo que se abre desde arriba Eso es, exactamente Vamos a abrirlo desde aquí Vale, y tenemos dos cajitas ahí Qué bien, qué bien Trae la caja original Muchas veces cuando traen la caja Cuando traen la caja metálica No traen la caja original Y eso me parece una putada O sea, me parece mucha putada Por fin Ahí, ahí está el juego original Vale, vamos a sacar los dos Vale A ver Wow, yeah Sí, señor Sí, señor Vale, vamos a ver esto Por un lado tenemos el juego Muy bonito O sea Ahí vemos el juego Ahora abriremos, vale Lucha contra la invasión Cha-cha-cha-chan Vale Y por otro lado tenemos La caja metálica Que es súper bonita La caja metálica Ya veis Es muy bonita Ahí con dorado y tal Es, no sé Es bastante, bastante bonita Ahí va Porque la tía está al revés Está al revés la tía Es raro O sea, no sé por qué está al revés La verdad Pero bueno, da igual Vamos a abrirla Vale Y aquí vemos El signo de Prey Vale Ahí los láseres estos Ya veis Por cierto Os recomiendo mucho Jugar al primero Vale Os recomiendo mucho De los recuerdos que tengo Me lo pasé muy bien Jugando al primero Y por último Tenemos aquí La banda sonora De Prey Ahí vemos Muy bien Y tenemos un disco aquí Con la banda sonora Ya veis Es súper bonito Vale No Gravity Experimenting Confusion No sé qué Bla, bla, bla Ahí veis Veis las canciones A ver Ahí Ey Joder El enfoque de las cámaras Tío Espera Me voy a esconder detrás No sé Bueno Ya veis Esto Y la verdad Que tengo Mis dudas Tío Me gustaría dejarlo Precintado esto Me gustaría Porque ya tengo El código Lo que pasa Que quiero jugar Con el disco Para ver si funciona El disco Simplemente O sea Porque si no Para devolverlo O sea Si no funciona el disco Pero joder Da igual Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Bueno No sé No lo sé Tío No lo sé Estoy en duda Estoy en duda Estoy en duda Ostras Es que es Es la hostia Es Cago en la leche Bueno Me vais a perdonar Pero vamos a dejarlo Con el plástico Es 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 Ah Ah Me jode Me jode Pero 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 Venga Venga Vamos a abrirlo Venga Vamos a abrirlo Es que por enseñaros Tío Es que hay que Quiero enseñaros Ya que estamos haciendo Un unboxing Tío No vamos a Ser ratas Venga Vamos a abrirlo Ahí está Vale Está abierto Aquí vemos la parte de atrás A ver Joder A ver si enfoca Tío Enfoca Maldito cacharro Pero ¿Por qué no enfoca? Ahí Ahí No Cuando acercas Enfoca Aquí Aquí No enfoca No sé No sé que tiene Que no enfoca ahora Vale Pues Espera un momento ¿Cómo descargar tu contenido De bonificación? Vale Esto vamos a dejarlo Vale Aunque el contenido de bonificación También me lo han Me lo han pasado el código Con lo que tengo Por duplicado Pero bueno Ahí tenemos el Prey Aquí tenemos Bueno Publicidad Y aparte de publicidad También tenemos Una libretita Ahí está De Prey ¿Vale? Pues nada Este ha sido Lo que es el unboxing Ya os he enseñado por dentro también Joder No quería abrirlo Por eso Porque ya tenía el juego Ahí instalado y tal Pero bueno Ya lo hemos abierto Y ya está Pues nada Espero que os haya gustado este unboxing Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!